Gracias, si usted pasa por este sector que va desde Tribunales de Justicia hasta el frente de la Escuela 12 de Marzo, podrá ver a estos personeros trabajando en la parte de embellecimiento que comenzó ayer y que se extenderá durante toda esta semana como parte de esos trabajos para que se vea mejor el ingreso a San Isidro del General. Por supuesto, aquí lo que se está realizando es por fases, primero se está levantando el césped, la maleza que había y luego vendrá la colocación de las plantas que estarán adornando este sector de ingreso a la ciudad. Vamos a escuchar a uno de los encargados explicando un poco la fase en la que se encuentra y lo que va a proseguir dentro de esta semana de trabajos en este tramo de la carretera Interamericana Sur, aquí en el ingreso a San Isidro del General. Bueno, en este momento se está removiendo todo el material vegetal, todo el zacate que no va a ser parte del jardín. Se está removiendo, se está cargando y para conformar el terreno, para hacer ya el jardín. Viene la colocación de las plantas, correcto. Más o menos, ¿qué se lleva? ¿Una semana? Esperamos, sí, esta semana ya tener listo el proyecto. Si el tiempo, como pues se está haciendo bonito a tiempo, si el tiempo nos ayuda. Conductores consultados por SN Sur Noticias, pudimos conversar con algunos de ellos, se encuentran bastante satisfechos y dicen que es muy atinado el embellecimiento que se está realizando aquí en el ingreso a la ciudad. Veamos. Me parece excelente, ya que ahí se hace mucho monte y me parece que la forma que lo están haciendo ahora es más adecuada, no es chapeando, sino raspando de viajes de la tierra, entonces para que el pasto no crezca mucho y más visibilidad para los carros. Y me parece bueno el trabajo que están haciendo. Me parece excelente, muy bueno, están haciendo un buen brete, era hora que hicieran algo así diferente porque eso crece demasiado, muy bien, excelente, no podemos vivir más. Muy bonito, muy bonito, eso cambia la perspectiva de la belleza aquí del lugar porque usted velo ahí con monte, todo eso es muy feo. Sería muy excelente, ¿verdad? Porque al menos hay veces que ese pasto, ese zacate se crece demasiado, que cuando uno va a salir ahí, digamos a doblar hacia la izquierda, el zacate no deja ver nada y si van a poner arbolitos ornamentales estaría solo excelente, estaría bellísimo, eso es bueno. Muy importante, mejor visibilidad para todos los conductores y se vea bonito también. ¿Era necesario? Claro, muy importante, muy necesario para todos. Estos muchachos estarán trabajando durante toda esta semana, por eso el llamado también a la precaución para los conductores que circulan por esta zona. Sí, sí, es importante que la gente de acá, del cantón, pues nos ayude y nos colabore con la precaución a la hora de, pues, pasar y, pues, se trata, pues, de no obstaculizar el tránsito, pero sí que nos colaboren un poco con el trabajo. Repetimos, hoy es el segundo día de trabajos de embellecimiento en esta parte de la carretera interamericana sur, se extenderá por lo menos hasta el próximo viernes, eso sí, esperando la condición climatológica que favorezca para que puedan realizar los trabajos de forma más rápida. Esta es la información que tenemos desde este punto de la ciudad, yo vuelvo al estudio central con más detalles.